Estoy en Bobao, estoy en Bobao, estoy en Bobao. Estoy en Bobao por su culo y su booby. Todos me llaman Kear pero tu llámame Bobby. Tu la ves a reina yo muriendo por tu honey. Ya sé que estás angry, pero cuando quieras call me Estoy relajado, fumando, mirando el móvil Y a mí de esa hierba que me estás dejando playing Esperando esa noche que me pongas happy Vente para aquí y hagamos tres equis Deja de mirarme lo que hago por stories Y vente pa' mi casa que suene de fondo al Netflix Hasta que pregunte si estamos ahí Y tú digas no pares si yo tenga que seguir Estoy hot por el calor, quédate aquí Somos fríos como el hielo, nos vamos a derretir Le digo al oído que estoy listo pa' morir Su saliva mi veneno, su flujo el elixir Llego a confundir el placer con el dolor Aunque se lo haga asado, se lo hago con amor La apoyo como un loco, la trato como un señor Por eso cuando acabo dice que soy el mejor Una noche en el coche, dos en paño Me miraste, sonreíste y dibujaste un corazón Metiste la primera, nos fuimos juntos los dos El mundo estaba en contra, pero el mundo se jodió Estoy embobao por su culo y sus boobies Todos me llaman Kear, pero tú llámame Bobby Tú la vejas reina, yo muriendo por tu honey Ya sé que estás sangri, pero cuando quieras call me Que hasta enfadada, tú estás pa' mí Parecía todo una peli, pero yo me la viví Porque tanto le gustó, que quiere repetir Y a mí tanto me gustó, que voy a tirar olín Estoy embobao por su culo y sus boobies Todos me llaman Kear, pero tú llámame Bobby Tú la vejas reina, yo muriendo por tu honey Ya sé que estás sangri, pero cuando quieras call me Una noche en el coche, dos en paño Me miraste, sonreíste y dibujaste un corazón Metiste la primera, nos fuimos juntos los dos No sé, el mundo estaba en contra, pero el mundo se jodió Estoy embobao por su culo y sus boobies Todos me llaman Kear, pero tú llámame Bobby Tú la vejas reina, yo muriendo por tu honey Ya sé que estás sangri, pero cuando quieras call me Que hasta enfadada, tú estás pa' mí Parecía todo una peli, pero yo me la viví Porque tanto le gustó, que quiere repetir Y a mí tanto me gustó, que voy a tirar olín Estoy embobao, estoy embobao, estoy embobao Estoy embobao, esto embobao